Esta es una producción de Grupo Fórmula. Aquí, este momento. Y creo que tú lo estás logrando y no quiero, no desmerito el valor que tiene el doctor Rogelio. Pero gracias por ceder. Estoy muy, muy feliz de poder llevarle a todos los fans ese DVD tan deseado, primero por mí, y que pues hayas querido hacerlo. Te lo agradezco mucho, Jaime. Gracias, señor. A mis hermanas, que son mis socias, y a mí nos gusta ver para adelante. Esperamos este momento mucho tiempo. Yo personalmente pues jamás tuve una dificultad con ustedes en nada, ni con Lupita, ni con tu papá. No es que nada que ver, no es que nada que ver. Entonces pues lo que quiero es ver para adelante, ¿no? Y que esto camine como todos esperamos. Mi jefe me soltó las cosas de hace unos años y es más fácil, ¿no? Sí, claro. También. Entonces, ahora, este, pues ya platiqué con Edmundo, que afortunadamente hemos hecho una gran química. Tiene el amor de su papá. Lo arreglamos fácil. Bueno, ahí mi querido Jaime Azcárraga se refería a Edmundo Monroy, quien es director artístico de Grupo Orfeón y con quien esperamos platicar más adelante sobre esta gran noticia. Y ahí estamos viendo cómo todos levantaron las copas para brindar por este nuevo ciclo que seguramente va a ser sumamente exitoso para todos los ahí reunidos y por lo menos, o por lo menos así, así yo lo deseo. Pero sé que, sé que así se va a dar. Así es que, pues, felicidades a Lupita D'Alessio, felicidades a Grupo Fórmula también. Y, pues bueno, ya los vamos a mantener informados de todo lo que suceda con este evento el próximo 6 de noviembre en la Arena Ciudad de México. Y, bueno, horas antes de hacer esto público, Lupita D'Alessio compartió en su cuenta de Instagram un video en el que aseguraba que ayer era un día histórico para ella y para su público, quien dijo está ansioso porque grabe sus mayores hits, sus mayores temas en un DVD. Y cómo no va a ser glorioso poder ver a Lupita D'Alessio cantar esas grandes canciones que le dieron la gloria hace tiempo y que la, pues, han colocado como una de las cantantes más importantes aquí en nuestro país y que tiene Latinoamérica también. Porque la manera de cantar de Lupita D'Alessio es única. Ella es una extraordinaria intérprete. Nadie, nadie como ella. Además, pues, Lupita D'Alessio, entre otras cosas, ha sido influencia muy fuerte para muchas otras cantantes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.